Algunos son contadores administrativos del sector educativo, o sea, a todos los que participan en algún nivel antes del partido, habremos realmente en el último año, con 10 años de existencia, comentó organizadamente la participación voluntaria del personal que elabora en las bases de la gente del partido. Entonces, aquí todos los compañeros... Nuestro partido está buscando vincularse con la sociedad, y en este caso, bueno, pues vamos a buscar acercamiento con las personas que trabajan en el tema de la educación, en el tema cultural, en los asuntos de deporte, colegios de abogados, de profesionistas. Nosotros vamos a buscar el acercamiento con la sociedad, y obviamente a través de sus diferentes segmentos y sectores. El día de hoy tenemos una reunión con gente simpatizante que viene de manera libre a involucrarse en las actividades del partido. Mira, tenemos un grupo homogéneo de gente de la educación, y este grupo lo coordina el señor José Luis Cato Lizardi. La intención del grupo homogéneo es acercar al partido a la sociedad, ¿no? Entonces, este grupo homogéneo que ya tiene dos años trabajando, y en esta reunión, su primera reunión es con el nuevo presidente. Queremos que haga su presentación, queremos platicar con él para coordinarnos en los trabajos futuros del próximo año. Nos reunimos periódicamente, tocamos temas educativos, tocamos la problemática del sector educativo, proponemos, criticamos, aportamos soluciones. Y la intención es, es de que estemos, el partido cerca de los simpatizantes nuestros. Los partidos políticos son un instrumento de la sociedad, si los partidos políticos están más cerca de la problemática de los sectores de la sociedad, se tiene un beneficio por añadidura.